¡Suscríbete! Don Checo, muy buenas noches, qué placer que estés de nuevo por esta casa, además muy, muy bien acompañado, ¿sí o qué? Aquí estamos, aquí estamos, pedí un refresquito porque está haciendo un calor en Barranquilla Bárbara y yo apago los aires por aquellos de la voz. Ahí está con Doña Charon Acosta, hermosísima, hermosísima, Charon, ¿cómo estás? ¡Diez! Bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes, hermosa mía? ¡Tres! ¡Tres! ¡Qué belleza! ¡Seis! 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 Yo ya iba a decir, está gigante, está gigante, ¿cómo te sientes? Bienvenida a este programa tan espectacular donde le vamos a hacer un homenaje a ese papá tan virtuoso que tienes, ¿estás orgullosa de él? ¡Sí! Y feliz con la hermanita. ¡Ay! ¡Ay, qué belleza, está estrenando hermanita! ¡Una vez por todo! ¿Cómo? ¡Se llama Naomi! ¡Se llama Naomi! ¡Oye, se llama Naomi! ¡Tú calmo por ahí a Medellín! ¡Se llama Naomi! Apreciado Checo, gracias por acompañarnos acá, loco querido, usted siempre con esa energía y qué rico que hoy nos complazcas también vinculando a tu hermosísima hija en este espacio. Apreciado Checo, te queremos dar la bienvenida, diciéndole a los telemedellinenses que no saben que el Carnaval de Barranquilla tiene una premiación que se hace todos los años y a los mayúsculas, a los más grandes se les ha reconocido. Y este hombre es uno de los tres más grandes, ojo. Joy Arroyo, nada más y nada menos, Shaq, Shakira y Chek, el Checo. ¡Ah! ¡Qué orgullo, loco! ¡Conta a ver! No, gracias a Dios, no, primero que todo con un saludo a toda la gente de Locos ahí, contentísima que otra vez me hayan solicitado para estar con ustedes, la he pasado a pasar muy, muy bacano, en esta oportunidad pues estrenando doble producción, además de esta producción tengo a Naomi y tengo una nueva canción que se llama El Mundo Se Detuvo y contento porque, bueno, en Barranquilla las cosas están mejorando muchísimo, en estos momentos somos una ciudad modelo, después de haber pasado una crisis terrible, estuvimos en el huracán no solamente de Colombia sino del mundo entero porque tuvimos un pico altísimo entre junio y julio, pero ya en este momento inclusive van dos días sin fallecidos, cosa que nos tienen muy motivados para volver a la normalidad y contento porque la gente en Barranquilla siempre me considero profeta en mi tierra, ya son 17 congos de oro, un super congo y eso me tiene muy feliz, esperemos que el carnaval falta todavía seis meses, esperemos que no pase como pasó en la fiesta de San Juan y San Juan. Pero la Feria de las Flores, que tuvieron que hacerlas virtual, cancelarlas, aplazarlas, esperemos que de aquí a febrero las cosas mejoren y la gente no quiere hablar todavía de eso, pero Dios mediante yo pienso que en diciembre las cosas van a mejorar muchísimo. Checo, crucemos los dedos y confiemos en Dios porque uno de mis planes del 2021 es ir a ese carnaval de Barranquilla, entonces crucemos los deditos para que todo vuelva a la normalidad. Venga, contémosle a todos los televidentes, a todos esos paisas que no saben a quién le entregan esa distinción del super congo de oro, ¿qué tiene que tener un artista como lo eres tú para recibir este importante premio? Bueno, todo el tiempo, desde el año, hace muchos años, se está entregando, además el festival cumplió 50 años. A ver me dieron un congo por ser el artista en vida con más congo de oro y ese congo de oro siempre ha tenido como un valor importante para los artistas locales, nacionales, internacionales, por las diferentes categorías, hay merengue, hay salsa, hay tropical, el rescate de lo nuestro. Y gracias a Dios yo siempre con mi música folclórica, tropical, sobre todo que yo hago mucha música, lo sigo al carnaval, he ganado muchos congos. Y el primero en ganar un super congo fue Yo Arroyo, que llegó un momento en que no tenía competencia, entonces sin el ánimo de participar le dieron un super congo. Y eso sucedió después con Shakira, una vez que estuvo acá en Barranquilla, por cierto, cantó con Yo Arroyo y en un festival de orquesta. Ella no participó, pero fue algo simbólico, como la artista barranquillera de más representación a nivel mundial y universal. Y bueno, el tercer super congo fue para mí, que después de muchos congos de oro, ya yo decidí no participar más, sin no irme a presentar. Y hace qué, hace seis años me entregaron el super congo. Nada más y nada menos. Apreciado Checo Acosta, para quienes no sabían, ¿por qué el Checo? El Checo Acosta llega precisamente a apreciados locales telemedellinenses, porque este hombre es hincha del Junior de Barranquilla, como su padre, el gran Alcía Acosta, que ahorita vamos a hablar de él, y en esa época había muchos extranjeros en nuestra liga colombiana. Y había un Checo precisamente en el Junior de Barranquilla, y ahí sale el tema del Checo. Ahí ya les enseñé un poquitico de él, pero quiero que el Checo me enseñe a mí, porque a sus magnificentes y principales relatos les antecede el Che. La Checumbia, la Checomanía, el Checoslovaco, el Checo Amor, el Checo Amor, la Checumbia. Ahorita me va a poner a hablar de todo eso, pero ¿por qué le pones esos nombres primero con Che? La Che entrevista, por Che de la Inferencia. Bueno, eso viene del año 95, yo empecé mi carrera como Alcy Acosta Jr., cuando grabé mi pequeña Natalí. Natalí es algo que dice así, a mí me gusta tocar la guitarrita. Por favor, qué honor, qué honor, qué honor. Tengamos ahí la guitarra para tocar todo lo que queramos. Linda muñequita que algún día crecerás, Llevas clones a mi vida, Tú le darás, me alejarás, Y me alejarás, Y me alejarás, Y me digas, te quiero. Natalí es tu nombre, Todo eres en mí, Pequeño capullito de Adelín, Tu grita mirada, Como dos luceros, Me abrazas y me dices, Te quiero. Te quiero. El Checo Acosta, Uno escucha al Checo Acosta o a grandes cantantes, Y en sus adentros, Yo no sé si le pasa lo mismo a Carolina, Uno dice, hay otros que les falta y tanto, Y tanto, Porque ese hombre tiene una voz y un tono único, Y por eso es grande, Gracias Checo, Te quiero mucho, Ahorita te escribo al Instagram, Me vas a poner a llorar, Ojo. Ya, Se puso sensible, Mi Tanti. Yo comencé, Yo comencé, El año 83, Como corista de Yo Arroyo, En el 88, Hice mi orquesta, Y siempre fui, Alcia Acosta Junior, Cuando grabé mi pequeña Natalí, Alcia Acosta Junior, Cuando fui corista de Yo Arroyo, Alcia Acosta Junior, Estuve con la orquesta de Juan Piña, Alcia Acosta Junior, Hasta que se enteraron que a mí me decían, Checo, Checo, Y mucha gente sabe la historia que tú contaste, Que a mí me gustaba mucho el fútbol, Me gusta todavía los juegos, Con 56 años, Me invitan a partido y voy para esa, Y hablé con la disquera, Porque es que un periodista, Erradicador en Estados Unidos, Periodista de ESPN, Una vez llegó a mi casa, Estaba yo jovencito, Soltero y feliz, Bueno, Estoy feliz todavía, Sí, Porque mi esposa está viendo el programa ahí arriba, Este, Este, Después que el periodista llamó, Mi hermana contestó el teléfono, Y él preguntó por Alci, Y ella dijo, Pero cuál Alcia Acosta, Mi papá o el Junior, Y ella dijo, No, El pelado, El loco, El loco, No sé por qué dijo el loco, Y entonces, Ella dejó el teléfono descolgado, Y gritó, Checo, Te llama, Entonces me preguntó, ¿Qué es el Checo? ¿Quién era el Checo? No, A mí me dicen Checo por esta historia, Y ese periodista me dijo, ¿Por qué no te pones Checo Acosta, Que se oye bacano, Se oye comercial, Y así te diferencias de tu padre Alcia Acosta, Porque todo el mundo va así, Y el hijo de Alcia Acosta, El hijo de Alcia Acosta, Así que yo hice cuatro, Cinco producciones como Alcia Acosta Jr. Y a partir de, Creo que fue de Te Quiero para adelante, Ya fue Checo Acosta, Te Quiero es esa que dice, Sí, mira, Me dice en salsa, Pero originalmente dice, Mírame, Solo mírame, Más que a nadie en este mundo, Yo te quiero, Pero bésame, Una y otra vez, Porque nadie te querrá, Así, 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 Por favor, Dale, Tú puedes, Tú puedes, Casi me infarto, Casi me infarto, Mientras Santiago hace una inhalación profunda de aire, Checo, Serio, Hombre, Tráigame el tanque de oxígeno, Que acabo por el 40 kilómetros en La Paz, Bolivia, Checo, Qué rico, Checo, Quiero preguntarte por dos hombres fundamentales, Y quiero que nos cuentes, ¿Qué tiene Checo Acosta en esa carrera musical, Que le aprendió a esas dos personas? Uno, Alcia Acosta, Tu papá, Por supuesto, Y el otro, Tu paso con Llobe Arroyo. Qué bien. Bueno, Imagínate, Nací en Soledad Atlántico, Una tierra muy musical, Tierra de Pacho Galán, Del merecumbe, Yo siempre, La gente joven a veces dice, Pero ¿Quién es Pacho Galán? Hombre, El de, Ay, Cosita linda mamá, Anoche, Anoche soñé contigo, Soñaba contigo, Y ese señor también compuso, ¿Por qué? No me deja, Yo sé por qué, Que a ti te gusta el merecumbe, Y yo no sé por qué, Seré el merecumbe, Que yo bailo, Tú me dices, Chiquito, Lito, Te lo rego, No me abandones, Si me deja, No sé qué haces, Si te gusta el merecumbe, Se la dejo ahí, Tierra de Pacho Galán, De Alcia Costa, Y ese ambiente, Ese entorno musical, Pues se lleva en la sangre, Se llevan las venas, Y en un pueblo musical, El entorno me llevó a la música, Y a mi papá, Desde muy pequeño, Le aprendí su disciplina, Una disciplina, Mi papá es una persona, Que tiene 81 años, Más de 50 años en la música, Y es una persona impecable, Que canta los mismos tonos, Siempre anda elegantemente vestido, Es más, Yo hoy estoy elegante, Pero a mí me gusta andar en camisilla, Me gusta andar en chancla, A la gente en la casa, Le gusta estar siempre vestido, Si viaja en bus, Si viaja en carro, Si viaja en avión, Siempre está elegante, Pero es una persona, Demasiado disciplinada, Con su andar por la vida, Con su vestuario, Obviamente con su profesión, Con su voz, Y a mi padre, A mi padre le heredé eso, Como el Yoy, Ya es otra cosa, Como el Yoy, Ya fue más lo artístico, Fue el darme cuenta, De su sencillez, De su forma de cantar, Y otro concepto, Porque mi padre, Es una persona de bolero, Romántico, Y de bello, Música, Para mí fue el que, Irrumpió en esto de, Mátame con tus ojos, Traicionera, Con tus ojos, Que son como uniales, Juega con mi ilusión, Y con mis penas, Juega con mis angustias, Y mis paletas, Párteme el corazón, En mil pedazos, Engáñame en la forma, En que tú quieras, Pero no, Que me vayas de la vida, Quédate entre mis brazos, Traicionera, ¿Cómo dice, Tienes tu querer? Chan, 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 ¿Qué le pasó al Checo? Está tomando un poquitico, De refresco, De una colita, Y estamos pasando, Bueno, A esta hora de la noche, Mientras el Checo Acosta, Toma un poquitico, De refresco, Les tengo que decir, Que nosotros, Apreciados, Locadíos, De locos, Nos vamos a un pequeño, Corte comercial, Y ya regresamos, Con el gran Checo Acosta, Estás viendo, De locos, La creatividad, Y la imaginación, Impulsan el talento, De nuestra ciudad, En Medellín, Ves expresiones, Ves cultura, Y ves talento, Y lo que pasa en Medellín, Se ve por Telemedellín, En Telemedellín, Aquí te ves, Estás viendo, De locos, Súper huskiano, Apreciado checo, Acá de pasar un súper checo fantasma, Huskiano acá, Alegrándonos, La noche, Esto es de locos, Y estamos con el checo Acosta, Y ahí vemos, Vamos a la hermosísima, Sharon Acosta, Que es hermanita, De Naomi Acosta, Que acaba de llegar al mundo, Porque el checo, Está de plácemes, Por partida doble, Checo, Hijo de Alcia Acosta, Loco querido, Pero vos, Ha sido más díscolo, En tu personalidad, En tus arrebatos, En tus energías, En tus locuras, Que han hecho un relato único, Porque vemos, Por ejemplo, Vicente y Alejandro, Que es el mismo género, Cada uno con su estilo, Pero el tema suyo, Es muy distinto, Y logró contaminar, A Colombia, De esa energía, Que se queda, Para ti, Del grandísimo, Alcia Acosta, Cuando eras infante, Cuando eras pelado, Y vos, Con tus locuras, Que te decía, Tu papá, Joda, ¿Usted es lo peor de soledad, O qué? No, Yo era bueno, Yo era bueno, Yo era tímido, Yo era tímido, ¿Sí? Era juicioso, Sino que la vida, La vida está llena de etapas, Primero juicioso, Después un poco díscolo, Y después de los 40, Un poco de equilibrio, Y yo siempre, Hago bromas a mis amigos, Y en una entrevista hace poco, Porque yo alterno mucho, Con mi papá, Inclusive, Esto es una primicia, Que les voy a dar, Yo tenía un concierto, Yo tenía un concierto, Del día del padre, Pero fue la semana, En que Barranquilla, Estuvo ese pico alto, De fallecimiento, De gente contagiada, Entonces yo por respeto, A la situación, Lo aplacé, Pero no encontraba, La fecha exacta, Y mi papá, Es una persona de 81 años, Entonces quiero que él esté bien, Que las cosas estén, Un poco normales, Y ese concierto, No lo habíamos puesto fecha, Lo decidimos hoy, Con mi equipo de trabajo, Va a ser el 30, Viernes 30 de octubre, O sea, Tenemos dos meses y pico, Por delante, Viernes 30 de octubre, Estamos mirando varios sitios, Que los protocolos, De bioseguridad, Sean impecables, Hacer una buena publicidad, Estamos tratando, De conseguir patrocinadores, Para que sea completamente gratis, Si no, Obviamente, La gente compra su ticket, Y lo va a ver, En una plataforma, Y contento, Porque con mi papá, Yo estaba diciendo ahorita, Que así como él, Así como él canta, Así regaña, Él canta, A tortito, Y abrumando, Así regaña, Mira, Checo, Por favor, Oye, Checo, Mi hijito, Eres muy atravesadito, ¿Qué te pasa con esta mujer? Súper, Checo, Yo creo que eso de la pena, Y la timidez, Quedó completamente, En el pasado, Y yo sí quiero, Que seas muy sincero, Con esta pregunta, Si hubieses tenido, Esta oportunidad, De desarrollarte, Como futbolista profesional, ¿Cuál de estas dos pasiones, Te hubiera sido, El fútbol, O igual hubieras seguido, Por la música? Bueno, La ventaja, De lo que hacemos música, Es que si tenemos disciplina, Y nos cuidamos, Y Dios nos da salud y vida, Aguantamos toda la vida, Mira que Celia Cruz, Tiene 80 años, Y todavía, La negra tiene tumbado, Tiene tumbado, Tiene tumbado, Tiene tumbado, Tiene tumbado, Y de lectura, Patacón pisado, Pisado, Que patacón, O sea, Personas que tienen 80, Por poner un ejemplo, El gran combo de Puerto Rico, Mi padre, Alcia Costa, Depende del cuidado, Mientras que el futbolista, Cuando tiene 33 años, 35 años, Dicen que ya está viejo, Entonces, Le doy gracias a Dios, Que me aparté un poquito del fútbol, Estudié mi carrera de comunicación social, Me dediqué a la música, Y hoy en día, Trabajo con mi música, La disfruto, Suscisto de la música, Y me doy el privilegio de jugar fútbol, Porque el Pío de Alderrama, Valenciano, Por ahí, Rene Higuita, Que es muy amigo mío, Oscar Córdoba, Muchos paisas que jugaron fútbol son amigos míos, Y cuando hay oportunidad de hacer unos picaditos en fin de año, O que ellos vienen a Barranquilla, O yo voy a Medellín, Me invitan, Me invitan ahí de, De hobby, De hobby, Y entre otras cosas, Ellos mismos se quedan admirados, Porque tengo mi destello, No soy el cipo de Kera, Pero tengo mis jugadas bacanas, Es que el checo se da el lujo a decir, Que no fue futbolista, Pero que juega hoy, Con la selección Colombia, En los picaditos de diciembre, ¿Cómo? Rene Higuita, Mira, Yo jugué en la despedida del pibe, Jugué en la despedida de Valenciano, Y cuando la gente me veía ahí trotando en la raya, Bueno, Pero ese quién es, Porque yo me presento de sorpresa, Y por ahí, En mi página web, Y en mi Instagram, Un día esto voy a montar pedacitos, Porque yo tengo una jugada, Que el hijo mío, Dice que yo soy muy charlatán, Que hablo mucho, Que no sé qué, Los amigos míos también, Entonces, Yo me tomé unos whisky, Y fui a la despedida de Valenciano, Y el estadio metropolitano, Eso la gente, Los locutores, Transmitieron por un canal acá, Y cuando me ven calentando, Bueno, Pero ese quién es, Fue una sorpresa que yo llegara a jugar, Y el locutor dijo, Bueno, Este no es futbolista profesional, Pero le gusta el fútbol, Un gran personaje, Espero que lo reciban, Un fuerte aplauso, Sale Víctor Danilo Pacheco, Entra Checo Acosta, Y la mitad del estadio me chifló, Y la otra mitad, Y la otra mitad, La primera bola que cogí, Salió del área mía, Se la puse a Aristizábal, Aristizábal me la regresó, Se la puse al pibe, El pibe me la dio, Cuando quise ir a la otra puerta, Estaba a casa, Oiga, Me acuerdo, Ni la gente me aplaudió, Pero cuando quise, Pateé un chorrito, Y el arquero ahí la cogió, Pero son, No mané, Y son momentos, Que no vive cualquiera, Entonces, El hijo me dijo, Gracias a Dios, Que no hiciste el gol, Porque quién te aguanta, Me acordaste, De la despedida, Del pibe al derrama, Que seguro también estuviste, Y un colega cantante, Exactamente, Y un colega cantante tuyo, Carlos Vives, Que también transmitieron el partido, Se comió el gol, Que nadie se puede comer caro, Vos nunca te podés comer, Un gol debajo del arco, Como se lo comió Carlos Vives, O sea, Carlos Vives, No juegues fútbol, Canta, Deleitano, Como el gran Checo Acosta, No, Hoy en día sería peor, Porque con ese bullying, Que hacen en las redes sociales, No, Imagínate, Tendencia nacional, Checo, Hablemos de, ¿Por qué el mundo se detuvo? Bueno, Esa fue la idea de la chiquita, Que está por aquí, Porque, En medio de esta situación, Los primeros días, Fue de inservidumbre, De pensadera, Ya pasó el primer mes, Y eso fue desde marzo, La última vez que yo salí, A cantar, Fue el 13 de marzo, Y la última vez que salí a Parrandea, Que jugué fútbol, Y me puse a Parrandea, Y me puse aquí para mi negocio, Que se llama la oficina de Checo, Fue el 15 de marzo, Entonces, El 13 de marzo, Cuando quiso llegar mayo, Ya estábamos aquí, Buscando que hacer, Los ahorros acabándose, Las grabaciones, Los proyectos, Los conciertos, Unos se aplazaron, Otros se cancelaron, Y la frase mía, Fue aquí en la sala de la casa, Con mi hija, Estábamos los dos ahí, Y le dije, Definitivamente el mundo se detuvo, Y ella me dijo, Papi, Si es que el mundo se detuvo, Por una razón, Y salió a buscar la guitarra, Ella me quiere contradecir, Dios mío, Esta muchacha está indecente, Déjala, Déjala, Adivina, Esto es de locos, Si no es, No, Yo no hago el coro, Porque así se llamaba la canción, Yo dije, El mundo se detuvo, Tú dijiste por una razón, Así se llamaba la canción, Entonces, Ella dice, Ella, Yo le cambié el coro, O sea, Me estaba reclamando, Que yo le cambié el coro, Si la canción pega, Me va a cobrar la regalía, Ya, Prácticamente, Despida si usted hay esas regalías, Porque ella tiene nombre y apellido, Checo, Vamos a cantarla, Vamos a cantarla, Vamos a cantarla, Porque también tenemos el video, Pero cántala, Cántala, Concharon, 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 Generalmente, Generalmente, Cuando cada compositor, Tiene su forma, De hacer las canciones, Y, Yo lo primero que hago, Es como, Hacer acordes, Y, Lo que me venga a la mente, Hay cosas que les escribo, A veces hago la melodía, Nada más, La, 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 Pero a veces uno hace la letra, Y hace la 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 la, Y después complementa la letra, Y lo primero que se me vino a la mente fue, El mundo se retuvo y es por algo, Y la fe volvió, Lo digo aquí en mi canto, Así lo quiso Dios, El mundo se retuvo y no es castigo, Es una lección, Repítelo conmigo, En esta canción, Si hay tiempo para todo, Hay tiempo para Dios, Hay tiempo para los viejos, Y a tus hijos dale amor, Si hay tiempo para todo, Hay tiempo para Dios, Hay tiempo para los viejos, Y a tus hijos dale amor, El mundo se retuvo, Para amarnos, Y este corazón, Perdemos con odiarnos, Existe compasión, El mundo se detuvo y la justicia, La espero de Dios, Que acabe la avaricia, Que haya más perdón, Si hay tiempo para todo, Hay tiempo para Dios, Hay tiempo para los viejos, Y a tus hijos, Y a tus hijos dale amor, Hay tiempo para todo, Hay tiempo para Dios, Hay tiempo para los viejos, Y a tus hijos, Y a tus hijos dale amor, A tus hijos, Y a tus hijos de ils, Y a tus hijos de la buena suerte, A tus hijos, A tus hijos de la buena suerte de Six Sawego, Y a tus hijos de la buena suerte de Galaxy S Stevenson, En suoriado, Y a sesión, A tu hijo de su hijo, mayúscula, un súper congo de oro. ¡Que viva el Checo Acosta! Venga, esta producción está feliz con este invitado y tirando todo por la ventana, así es que nos gusta a nosotros. Checo, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, muchísimos éxitos con esta canción. Gracias a ustedes por su cariño, este programa está de locos, los felicito. Cinco meses ya, esperemos que al sexto mes las cosas se normalicen, estoy feliz porque en Barranquilla las cosas han mejorado, esperemos que esto se ríe para todo el país, una vez todo vuelva a la normalidad, hago un bonito video con mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis seres queridos y les haré la visita personalmente porque soy 50% costeño, 50% paisa y quiero visitarlos apenas todo termine para pasarla bien, para llenar de alegría, de entusiasmo y de mucha fe a la gente de Medellín y especialmente a la gente de Telemedellín. Gracias. Amén, que así sea, aquí te esperamos.